Vitamina Musical Dami un pochito de amor Dami un pochito de amor Así para existir Luchando nuestro amor Así para existir Luchando nuestro amor Porque eres tú tan fuerte No compadeces de mí Porque eres tú tan fuerte No compadeces de mí Te quiero ocupar mi vida Y puedo morir por ti Te quiero ocupar mi vida Y puedo morir por ti Música que traspasa Fronteras y horizontes Música Al ver que tú sonríes Me lleno de ilusión Al ver que tú sonríes Me lleno de ilusión Reventraza de corazón Reventraza de corazón Esta es mi esperanza Es feliz mi corazón Música Porque eres tú tan fuerte Así que toma tu pareja Y ponte a gozar Así que toma tu pareja Y ponte a gozar Y ponte a gozar